Comencemos en este increíble video que nos preparó Mycrack Mi burrito sabanero Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El uterito mañanero ilumina mi sendero Dios, que increíble Mi burrito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Vájate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Esta parte parece en el mundial Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Suena bien Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El hostelito mañanero ilumina mi sendero El hostelito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito patotando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito patotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Estás viendo todo lo que pasó este año Me da chiste Te vamos a obligar a participar en este evento Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El árbol de Mycrack Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Esto sinceramente Me acaba de sorprender primero por todos Los dibujos que están hechos Por ustedes Que está de fondo Increíblemente Creo que fueron alrededor de 5000 dibujos Que le enviaron a Mycrack Lo que me gusta es como lo adaptó a su modo Lo que sería mi burrito sabanero Y la parte esa esencial Que dice Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Le dio lo esencial a esto No puedo decir que es el mejor especial de navidad Que nos hizo Porque hay artísima competencia Tras las anteriores que ha hecho Pero puedo decir que está a su mismo nivel La canción me encantó Y escucharlo cantar a My.exe también Pudimos recopilar todo lo que pasó este año Con Aquela Con las perrerías de My Entre otros La verdad Doy un 10 de 10 A este especial de navidad Y especialmente en este año 2022 Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides darle a tu pedazo de like Suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buenas Adiós 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 Adiós